Costa Rica es mi patria querida, y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservarla de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún nos queda mucho por delante. Quédate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia, hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos en pura vida. El sector agrícola no ha detenido su actividad durante esta emergencia, y cuenta con oportunidades de empleo para nacionales en las cosechas de café, melón, sandía, yuca, piña, banano, teca, caña de azúcar y palma aceitera. Es por esta razón que los Ministerios de Agricultura y Ganadería y Trabajo y Seguridad Social, en conjunto con el sector agroproductivo, hacen un llamado a miles de costarricenses afectados por la crisis del COVID-19, para que opten por las opciones de empleo que el sector agropecuario ofrece, ingresando sus datos en este formulario, que encontrará en las páginas del MAJ y del Ministerio de Trabajo. Muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión, en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo institucional que se realiza para atender la emergencia nacional por el COVID-19. Saludamos a quien nos acompaña esta tarde, al Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Cedemos el uso de la palabra al doctor Salas, quien dará el reporte epidemiológico de este domingo 21 de junio. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo muy especial a todos los padres justamente en su día. Sabemos que es un día diferente, pero eso no quita para nada el amor que todos podemos expresar y sentir a esas personas tan especiales que son los padres. Al ser domingo 21 de junio, se registran 86 casos nuevos de COVID-19. Alcanzamos un total de 2,213 casos positivos en Costa Rica. Tenemos un rango de edad que va desde los 0 hasta los 92 años. Hablamos de 979 mujeres y 1,234 hombres, de los cuales 1,614 son costarricenses y 599 son extranjeros. Tenemos casos positivos en 77 cantones. Por edad tenemos 1,792 adultos, 103 personas mayores y 318 menores de edad. Tenemos 1,032 personas recuperadas, están distribuidas en 72 cantones. El rango de edad de estas personas va desde los 0 a hasta los 86 años. Tenemos 492 mujeres, 540 hombres por edad. La distribución de los recuperados queda en 891 adultos, 49 personas mayores y 92 menores de edad. Se siguen registrando 12 lamentables fallecimientos. Se trata de 3 mujeres y 9 hombres cuyas edades han rondado entre 26 a 87 años. Tenemos 26 personas que se encuentran al día de hoy en estado de hospitalización. Cuatro de ellas están en cuidados intensivos y sus edades son 27, 43, 59 y 61 años. Con respecto al evento que yo informaba ayer, que hubo un té de un té de canastilla, que es importante actualizar, ya tenemos 15 personas positivas derivadas de esa actividad y tenemos varios que han estado llamando, que están con síntomas, que participaron, por lo menos son ocho sospechosos, además de los 15 positivos que están siendo en este momento ya abordados para ver justamente si son positivos, pues ya con síntomas hay una alta probabilidad de que den positivos. Y yo sí quisiera pues en esto siempre de llamar, como lo hice ayer y como lo he estado haciendo en estos últimos tres meses y medio y un poquito más, a que seamos sumamente responsables. Yo entiendo que hay situaciones como por ejemplo el día de hoy, un día del padre en que muchos deseamos, incluido mi persona, ir a visitar a mi padre, ir a celebrarlo con mi suegro, pero son momentos que estamos viviendo en medio de un virus que es muy peligroso y si todos empezamos a romper burbujas sociales, la situación se nos va a complicar mucho. Yo lo indicaba ayer en una conversación que tenía, es una situación posiblemente de una vez en un siglo, desde 1918 no tenemos una pandemia de esas características. Y comportarse a la altura de esto, yo sé que no es fácil, yo sé que requiere que todos pongamos de nuestra parte, yo sé que requiere que todos estemos haciendo ese esfuerzo porque son meses que siguen. Y también quiero referirme a la dinámica justamente porque las medidas que tomamos restrictivas para ayer y hoy, mañana volvemos a lo que era la fase 2, excepto en los cantones que tienen alerta naranja, los cantones o los distritos. Y movernos o hacer que una sociedad siga adelante en medio de esta pandemia sigue siendo difícil. Requiere, como les indicaba, de que cumplamos los protocolos, de que nos mentalicemos a tener las medidas sanitarias, a guardar toda la distancia y todo lo que ya hemos venido diciendo. Cuando yo me pongo aquí de pie y repito una y otra vez, y yo sé que hay mucha gente que dice pero ¿por qué es que hay gente que no hace caso y otra gente que está justamente resguardando esas medidas? Créanme que yo lo hago de verdad porque yo quiero que Costa Rica salga adelante, porque yo quiero que aquí la menor cantidad de personas fallezcan. Hay países cercanos que ya llevan miles de muertes o cerca de miles de muertes, en cuestión de dos meses, en cuestión de poco tiempo. Todo lo que estamos haciendo en este momento es por ustedes. No es un capricho, no es meter miedo, es que queremos, y yo sé que muchos de los que están, muchas de los que están observando quieren que salgamos adelante. Así que ahora que vayamos a mañana, a la fase dos otra vez, recordemos que pospusimos la fase tres. Por favor, lo pido de nuevo con todo el respeto que se merece la población de Costa Rica, sigamos las normas, sigamos comportándonos sabiendo que este virus, aunque no lo estamos viendo, lamentablemente si fuera, lo hemos dicho, una figura que vemos que se está acercando, sombría, que nos va a hacer algo, un daño, pues obviamente tendríamos más cuidado en general. Pero no, es una figura microscópica que no la podemos ver, solamente la vemos justamente cuando ya tenemos personas cercanas que se han complicado o que están enfermas. Y eso es lo lamentable de esto y lo difícil. Es un virus, no lo estamos viendo directamente, pero seamos lo suficientemente astutos para ver lo que están viviendo otros países. Y que si todos empezamos a romper burbujas sociales y comportarnos como nos da la gana, vamos a estar como otros países, vamos a estar en cifras de miles de personas con cuidados intensivos y muchos de ellos falleciendo, lamentablemente. Más bien, ni siquiera tendríamos mil camas para cuidados intensivos, muchas personas hospitalizadas y muchas que ameritan estar en cuidados intensivos que no pueden tener acceso a cuidados intensivos. Eso es lo que hemos tratado de evitar y que seguiremos tratando de evitar, porque en Costa Rica amamos la vida, amamos la salud, tenemos una tradición de salud. Así que yo siempre llamo a esa responsabilidad individual y por favor a todos los dueños de los diferentes establecimientos, los administradores de las diferentes actividades que se dan en la sociedad, que estén vigilantes, que se cumplan los protocolos. Yo estoy seguro que Costa Rica es un país suficientemente educado. Y si bien es cierto, hay personas que se les olvidó que estábamos en pandemia, la gran mayoría están velando porque se cumplan las disposiciones sanitarias para que no haya sufrimiento mayor en nuestro país. Así que ese es el llamado que quiero hacer hoy, un día muy especial, el Día del Padre. Sabemos un día diferente por la situación del COVID-19, pero es un día para recordar también que el amor y que ese aprecio y cariño que tenemos por nuestros seres queridos tiene que llevarnos a no exponernos, a no socializar el virus, a no hacer que por un descuido, por un olvido, eso puede representar una transmisión en muchas partes. Se activa un foco de transmisión y cuando nos damos cuenta, estamos en una curva pandémica que no queremos tener en nuestro país. Insistimos, no queremos ver personas que tengan complicaciones, que no puedan tener acceso a los servicios de cuidados intensivos. Así que ese es el mensaje el día de hoy. Continuamos con el periodo de consultas que recibimos vía remoto, esto debido a que por solicitud de los colegas acreditados, las preguntas para los fines de semana se continuarán haciendo vía virtual y no de manera presencial. Doctor Salas, consulta Noticias Repretel. Anoche un juzgado admitió una acción contra la restricción en desamparados. Quienes la plantearon dicen que la medida carece de fundamento y que salud se basó en suposiciones para imponerlas. ¿Cuáles son las razones técnicas y científicas de la restricción en desamparados? Sí, recordemos que elevar las alertas de amarilla a naranja, ¿por qué es que las tomamos? Porque hay un riesgo de que pasemos a una alerta roja. La alerta roja ya es donde hay transmisión amplificada, donde hay muchos casos y valoramos justamente un riesgo en donde había una dispersión de casos en desamparados. Tenemos casos activos alrededor de 50, pero recordemos que no solamente el hecho de tener 50 casos activos, es que están dispersos en diferentes partes. Recordemos que en esto juega mucho también la fecha de inicio de síntomas y la fecha de captación, la fecha de la orden sanitaria que se puso y otras características que se analizan. Así que en ese sentido, pues no hemos sido todavía notificados. El momento que detengamos esa notificación, pues hará el análisis respectivo para hacer la respuesta correspondiente. Ya el análisis está de previo porque obviamente la decisión se toma, pero haremos el análisis de cómo se plantee justamente esa situación. La Nación consulta. El ministro indicó que por tratarse de situaciones que se dan en el ámbito privado, no se puede sancionar a quienes organizan actividades como el Baby Shower mencionado ayer o la fiesta de Alajuelita. Sin embargo, el Código Penal en el artículo 277 y la Ley General de Salud en el 378 establecen sanciones económicas para quienes incumplan órdenes o medidas establecidas para evitar la propagación en caso de epidemias. ¿Por qué entonces no se han aplicado en estas actividades que han impactado la situación sanitaria del país? ¿Se evalúa realizar alguna reforma en la ley para establecer medidas excepcionales que permitan aplicar estas sanciones? Sí, es correcto. Vean, eventualmente poner sanciones es algo que se puede hacer y nosotros estamos en constante análisis. Es cierto que dependiendo de las características de la actividad, cómo se dieron y todo, pues así se puede comprobar eventualmente un dolo, o sea, una intención de transgredir las medidas sanitarias y provocar eventualmente infecciones. Lo que sí yo les quiero aquí indicar es que, por favor, las personas que hayan estado, esperemos que no haya mucho más de este tipo de actividades, pero lamentablemente tenemos notificaciones de otras actividades que se están realizando en casas y que si no es porque se están presentando los casos y se están consultando, pues eventualmente recordemos que esta enfermedad puede cursar con personas sin síntomas o personas con síntomas muy leves y que pueden haber eventos, que tal vez en un evento más pequeño no vaya a haber una persona o una cantidad de personas que tengan enfermedad grave, pero esas van a contagiar a otras personas que sí van a tener enfermedad grave. Entonces, yo sigo aquí llamando a que, por favor, los que participan en esas actividades, eventualmente si encontramos que se han hecho, digan quiénes han estado en contacto cercano, porque esto es la clave de la labor que hacemos y por lo cual también hemos evitado que exista transmisión comunitaria. La trazabilidad, rastrear todos los casos que sean contactos cercanos en cualquier tipo de nexo que tengamos, se hace elemental para que no llegara a una transmisión comunitaria amplificada. Así que nosotros seguimos en análisis y siempre llamamos a la responsabilidad, como les digo, si hay algún vecino o alguien que denuncia, pues se pueden eventualmente tomar acciones, pero lo más importante aquí es no hagamos ese tipo de actividades. Yo sé que no es que el COVID-19, el SARS-CoV-2, que es el virus, es un invitado de estas actividades, para nada, no es que se invita, pero él llega solo y provoca a muchas personas infectadas, como lo estamos viendo justamente en esa actividad o la otra fiesta que también se había dado en Alaguelita, en donde tuvimos, obtenemos todavía, como yo indicaba, réplicas, o sea, personas que siguen saliendo infectadas y lo difícil de esto es que pueden haber muchos que tal vez no están declarando que fueron contactos y ya estuvieron exponiendo a otras personas. Y esas otras personas que estuvieron expuestas pueden estar desarrollando en este momento cuadros, que eso justamente es lo que hace que la curva se dispare, una curva exponencial, en donde la cantidad de casos empieza a subir súbitamente. Noticias Colombia Consulta. A partir de mañana, lunes, entonces, ya pueden abrir los templos y lugares de culto. ¿Se prevé que el próximo fin de semana se dé entonces la apertura de tiendas, cines, teatros, museos, ampliación de horario de playas, entre otros? Recordemos que ya los cines y teatros estaban abiertos entre semana. Las playas igualmente estaban abiertas entre semana, de 5 a 8. Lo que estamos posponiendo es la fase 3 y, pues, si el comportamiento del virus lo permite, podríamos retomar esa fase 3 lo antes posible. No quiero aquí adelantar que va a ser el siguiente fin de semana, pero si todos, indico, ponemos de nuestra parte, podemos hacer que muchas de las actividades que añoramos y que queremos que estén presentes puedan activarse y puedan estar incluso en tiempos extendidos, como los fines de semana. Y yo creo que aquí, como les digo, en todo momento estamos todos en las manos de todos nosotros. O sea, aquí no hay de que están en las manos ustedes del gobierno o que estamos en las manos del sector privado. Todos estamos aquí colaborando. Esto es como que estamos de verdad armando un rompecabezas y cada uno tiene una pieza. Y si esa pieza no se pone, no podemos armar completamente ese rompecabezas. Así todos tenemos una responsabilidad en medio de esta pandemia y tenemos una pieza muy importante. Así que todos estamos de verdad aportando para que podamos activar más actividades y podamos tener lo más cercano posible a la sociedad que conocíamos cuando no teníamos la pandemia. Eso depende de todos y todas ustedes. El periódico El Desamparadeño. Señor ministro, el viernes anterior nos informó que en Desamparados hay muchos casos dispersos de COVID-19. De ahí la alerta naranja para prevenir posible transmisión comunitaria. ¿Podrían ampliarnos sobre otros factores que pueden incluir en la declaratoria de alerta naranja ya que el cantón Desamparados tiene menos casos activos que otros cantones que no están bajo dicha condición? Sí, justamente ya esa pregunta la abordé anteriormente en donde indicaba, por ejemplo, que el tiempo de inicio de síntomas y la fecha de captación, la dispersión, el índice de positividad, que justamente cuántos estamos procesando y cuántos están saliendo positivos, todo lo que es incluso la dinámica de los casos en donde se han presentado, son, por ejemplo, incluso el lugar donde pueden ellos estar proyectando, o sea, qué tanto se extienden. Eso es parte de la densidad poblacional, digamos, de una zona tan populosa como lo es Desamparados. Son diferentes factores que se toman en cuenta para las alertas. Noticias en línea, CR. Hemos visto en los últimos días el aumento abismal de casos y seguirá en esa línea. Sabemos que para la salud es un tema que nos compete a cada uno, o sea, a cada quien se cuida. Pero ese aumento tan alto es culpa de los mismos cambios que ustedes que han sido muy responsables al dar apertura. Lo reiteramos días atrás. Pocos casos, mayores medidas. Ahora muchos casos, más aperturas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, recordemos que la apertura tiene que darse y eventualmente si existen transgresiones a los protocolos, incumplimientos repetidos, las actividades tendrán que suspenderse. Así lo hemos dicho. Cuando hemos ido dando permiso para que diferentes actividades se retomen, si existe un incumplimiento generalizado o reiterado de los protocolos, y eso está originando justamente casos, lamentablemente esas actividades no van a ir. Aunque tengan protocolo y aunque tengan el permiso para hacerlo. Recordemos que tener el protocolo no significa que tienen permiso. El permiso lo da el Ministerio de Salud, pero es un requisito ineludible tener el protocolo previo para poder habilitar la actividad. Y esta situación tenemos que aprender que en estos siguientes meses vamos a seguir viviendo con una oscilación de casos donde algunas semanas tendremos más, otras tendremos menos. Lo que sí es cierto es que nosotros siempre estamos vigilando no solamente la cantidad de casos, sino el impacto que tenga en los servicios de salud y también todo lo que es la dinámica de esos casos. El potencial de representar una transmisión comunitaria amplificada. Puede haber transmisión comunitaria en un lugar específico o en varios lugares, pero si esa transmisión ya se empieza a magnificar y empieza a trasladarse hacia otros sectores y empezamos a tener una situación de transmisión amplificada en todo el territorio nacional, pues es claro que tenemos que restringir e ir justamente a medidas mucho más restrictivas porque aquí lo que estamos cuidando es que no haya más fallecimientos o más bien una cantidad más amplificada o más aumentada de fallecimientos. Sabemos que en medio de la transmisión que se da por el SARS-CoV-2 van a seguir habiendo casos que se van a complicar, van a seguir habiendo personas que van a ingresar a la UCI y eso no depende necesariamente de la apertura, sino del cumplimiento justamente de los protocolos y cómo nosotros nos cuidemos y cuidemos también a las personas que queremos. Para finalizar, consulta sociable y comunicaciones. Doctor Salas, al revisar los últimos 10 días, claramente hemos visto el ascenso en la cantidad de casos día a día. También vemos que una tercera parte de esos casos son de personas extranjeras. Las cámaras de turismo, hotelería y otras han solicitado la apertura de las fronteras. Adicionalmente a esto, están las necesidades que tienen las fincas de café y otros, pero con estos aumentos y contagios en extranjeros también y la apertura para el ingreso de nuevos extranjeros, ¿no se corre más peligro en el contagio y transmisión? ¿Harán apertura de fronteras cuando el mundo se está volviendo a cerrar? Ya yo también lo he venido comentando en conferencias de prensa anteriores que la apertura del turismo, porque recordemos que las fronteras han estado abiertas para los repatriados, para las personas que tienen una condición migratoria regular, que pudieron o habían salido del país antes de lo que fue Semana Santa y han estado justamente volviendo a esas personas. Y en ese medio de esas personas también obviamente hemos tenido casos positivos. Pero la apertura al turismo internacional se dará, y ya hemos estado trabajando de forma gradual, de forma controlada, con un protocolo sanitario que cumpla con los más altos estándares de trazabilidad, de seguridad, de no exponer a personas en medio de esa actividad, porque indicaba esto va para bastantes meses más. La pandemia va a ser una constante en medio de la sociedad de lo que resta del 2020. Y entonces, en ese sentido, igual no podemos paralizar todos los sectores. Obviamente hay sectores que representan un riesgo incrementado. No es que vamos a abrir las fronteras para que ingresen toda la cantidad de vuelos que ingresaban anteriormente. Lo haremos en su momento, también permitiendo que vengan personas de países en donde no hay una transmisión magnificada, y como lo indicaba, con toda una serie de pasos, un procedimiento que va a minimizar al máximo el riesgo posible de transmisión y que vamos a tener toda la capacidad de garantizar que la operación que se va a permitir sea totalmente trazable y controlada. Así que, en medio de esto, indico, tenemos que tratar de convivir porque tampoco si ponemos un cierre a la sociedad y no permitimos muchas de las actividades, también va a haber un impacto social y económico que va a ser muy fuerte y que, de hecho, que ya tenemos ese impacto, pero no ha sido tan fuerte como en otros países porque Costa Rica hemos tenido una contención sanitaria bastante balanceada, bastante, si se puede decir, favorable y hemos mantenido un sector productivo funcionando siempre. Y si eso, justamente, no logramos ese balance, los impactos sociales y económicos pueden ser catastróficos en nuestro país. Así que, seguimos en esa difícil ruta de balancear entre lo sanitario y lo económico y que tenemos que ir siendo muy responsables, justamente, cumpliendo los protocolos y todas las medidas para que podamos seguir en esa ruta, yo decía, en la cuerda, donde tenemos esa barra que nos permite el balance y que no nos deja caer hacia la red o eventualmente que no haya red porque si se suben muchos en esa cuerda floja, lamentablemente la red se cae, pero la cuerda se rompe y la red se va a reventar y es justamente lo que hablamos, no colapsar los servicios de salud. Así que, aprendamos mucho a movernos con esa vara de balance, justamente, y no, que no nos vayamos a caer como sociedad y eso tiene que tener una disciplina muy fuerte y un seguimiento muy cercano de parte de todos los responsables de las diferentes actividades y de la población, como indicaba anteriormente, al no entender que no podemos seguir con una vida normal totalmente como la quisiéramos, pero que ese comportamiento, esa disciplina nos permite funcionar lo más normal posible. Si no seguimos esas medidas, pues lamentablemente nuestra sociedad puede colapsar porque lo sanitario arrasa con lo económico. Si empezamos a tener aquí muertes, una cantidad de muertes todos los días seguidos, les aseguro que nadie va a querer hacer nada, nadie va a querer salir a trabajar, nadie va a querer salir a hacer actividades económicas. Entonces, el hecho de que tengamos esa responsabilidad y que lo sanitario esté bajo control permite que lo económico siga. Si lo sanitario no se controla porque lo económico no está siendo responsable, pues lamentablemente lo económico inmediatamente se viene detrás de lo sanitario y se colapsa también. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Agradecemos la participación del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Gracias por acompañarnos y les deseamos un feliz Día del Padre. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.